Bueno, este informe que hemos visto nos muestra a algunos nada más de los relatores del fútbol, algunos jóvenes, otros experimentados como el gran Roberto Segarra, pero ya saben, yo lo que voy a hacer, no importa el canal que lo vea, se baja en volumen y ponen el 103.9 de la frecuencia modulada de Radio Nacional del Perú, porque la catedral, la cátedra, ¿no?, va a transmitir a nivel nacional para todo el país este partido entre Perú y Colombia. Y justamente estamos con dos de los integrantes también de este programa, dos colegas y amigos también que nos acompañan para hablar de esta antesala del Perú-Colombia, Italo Villarreal y José Estinosa. Bienvenidos nuevamente aquí a esta transmisión que nos tiene a todos con esa angustia y nos devuelve nuevamente a esta posibilidad. Digo nos devuelve porque yo sí vi a Perú en el año 82, no era periodista, no sé si tú, José... Éramos niños. Exacto, éramos niños aún, pero no sé, si a mí me decían en el 81, 82, que van a pasar 36 años para que Perú vuelva a clasificar o esté en esa posibilidad, yo me la volvía loco. Pero cada cuatro años esa ilusión renacía. No sé cómo lo están viviendo cada uno de ustedes. Bienvenidos. ¿Qué tal, Robert? A los oyentes y a los televidentes les saludo cordial para ellos. Bueno, estamos viviendo un momento muy especial, definitivamente. Hace tanto tiempo, exactamente 35 años, Perú clasifica después de 36 y estaría volviendo a un mundial. De tal manera que estamos viviendo un momento muy, muy especial. Un momento histórico, dice la gente. Y la verdad es que tienen la razón. Otros ya dicen, es la gran batalla el día de hoy. La gran batalla futbolística, la gran batalla deportiva. Pero todos estos términos se aceptan porque nos está tocando vivir un momento difícil. Mira, yo he transmitido seis mundiales. De los seis mundiales que transmití no estuvo Perú. Quisiera tener el deseo de que este mundial sea al que podamos asistir. De verdad que es un gol, ¿no? De tal manera que es algo especial para muchísima gente. El caso de ustedes que estaban chibolizos, el caso mío que ya trabajaba en la radio. De muchos colegas que ni siquiera lo vieron. Nosotros no lo vimos. Otros ni siquiera lo vieron, ¿no? José, ¿cómo estás? Hay celebraciones. Robert Malca, ¿cómo estás? Buenos días. Italo Villarreal, la verdad que es un honor estar a tu lado. Y a los amigos televidentes de Corazones, Rojo y Blanco, muy buenos días. La efervescencia es total, la emoción es total. Yo pienso que el aficionado peruano tiene derecho a emocionarse. Permítanme el término, a excitarse si quiere. Pero nosotros los periodistas siempre tenemos un poquito más de calma, ¿no? Pueden saltar hasta el pecho si quieren. Hay motivos para hacerlo. Pero al momento de analizar a Colombia hay que sopesarlo, hay que poner en una balanza qué fortalezas tiene, qué debilidades tiene y qué también tiene Perú. Desde lo más hondo de nuestro corazón, en una circunstancia como esta, todos queremos que gane Perú. Pero hay que yo pienso que tabular correctamente a ambos elencos. Creo que eso ya lo tiene bien escaneado, bien mapeado el técnico Ricardo Gareca, Ítalo. Y el partido no es nada fácil. Ahora, no solamente desde el empate en Buenos Aires. Desde que le ganamos a Ecuador y Quito, la gente empezó a demostrar ese sentimiento y hacer sentir que ya estábamos en Rusia. Por suerte, el aficionado no juega. Y por suerte, me parece, Ítalo, José, que Gareca tiene bien metido, bien concentrado, bien concientizado a estos jugadores de estas emociones que a veces se exceden. De repente, el límite de lo permitido. Ahora, tratamos de darle al público lo que es una realidad. El encuadre perfecto. No estamos en Rusia. Estamos en una buena posición. Estamos en el camino correcto. Porque tenemos un equipo que nos puede brindar esa esperanza. Ahora, nos toca jugar contra un rival que no es poca cosa. Lo de Colombia en la jornada anterior contra Paraguay es un accidente que pocas veces se le ha dado a Colombia. Así es. Con un arquero Pina, que es de los mejores arqueros en el mundo. Y que tuvo dos arrobes que le costaron. Y falló. Ojalá que falle también contra Perú. ¿Por qué José se complica tanto a Colombia, que fue muy regular a lo largo de esta eliminatoria, y que de momento se fue complicando solo, ¿no? Porque Colombia tuvo dos partidos para asegurar su paso a Rusia. Pero mira, ahora falta la posibilidad inclusive hasta de quedar fuera. Puede quedar fuera. Así es. El gran detalle es que dentro de los últimos tres partidos también le tocó jugar contra Brasil. En condición de local. Ayer reaparece a Radamil Falcao, ¿no? Que reencuentra con el gol. Y yo pienso siempre que así como hay temor al fracaso, hay temor al éxito en algunos casos. Los jugadores, los seres humanos tienen eso. Están a punto de culminar algo grande, algo hermoso. Y por ahí como que se tragan. Si no hay un buen manejo psicológico, si no hay un buen manejo de liderazgo, del técnico, un poquito comienzan a tambalear las emociones, los temperamentos de los jugadores. Porque todos son unidades totalmente distintas. Pero te digo, en el caso de Ricardo Gareca hay dos cosas. Él ejerce un liderazgo, los jugadores le creen, están convencidos a muerte con el proyecto. Y número dos, los jugadores cuando tú lo ves, y he conversado con dos psicoterapeutas cuando lo ven salir a la cancha, le notan esa seguridad. No es la actitud triunfalista, sino me decían la actitud ganadora. Que es distinta, que no es el exceso de confianza, que no es que subestimen al rival, y están conscientes de su poder, y están bien focalizados en el norte que les ha planteado Ricardo Gareca. Yo le doy mucho apérito a Ricardo Gareca, ¿no? Lo que está haciendo futbolísticamente y también fuera de la cancha. Para Gareca no es que tú juegas en la liga y tú juegas acá. Todos son iguales. Para él todos son importantes, no es imprescindible, y lo ha demostrado. Por decirlo de alguna forma, ante Dios, ante la ley, ante Ricardo Gareca, todos son iguales. Exacto, ¿no? Ahora, lo que pasa es que Gareca, si toma un tiempo, porque la etapa no comienza bien, se toma un tiempo y logra armar un equipo, que es lo más complicado para un técnico. Todo entrenador, cuando se dice lo más difícil que puede tener, puede tener figura, puede tener no figura, pero lo más difícil y complicado es para menos un equipo, que ya lo tiene Gareca. Y yo te digo, y ahora, para que no se me haga la idea, este equipo peruano sale a la cancha, y sale seguro, pero también sale mirando con respeto al rival, que es algo importantísimo. Sale contra Argentina, por ejemplo, el partido reciente, pero tú no viste un equipo que salió aplastado, un equipo agachado, un equipo menos. No, para nada, salió un equipo muy distinto. Que tomó posición defensiva, que propuso Argentina, pero este equipo peruano nunca fue menos que Argentina. Ahí, además, respecto a Ricardo Gareca, seguramente en las estadísticas de los seis primeros partidos, 18 puntos posibles, se coincidió cuatro. O sea, estábamos en un hoyo tremendo. No se empieza bien. Y si bien, numéricamente, no estábamos eliminados futbolísticamente, nos daban una sensación de que era muy complicado, muy difícil. Ahora la situación ha cambiado, se ha invertido. Te pregunto rapidito, Ítalo, ¿dónde estabas, o en qué medio estabas, cuando Perú le gana a Colombia en 1981, en esas eliminatorias para España en 82? En esa época, ovación de Radio El Sol, un Perú en sintonía. Con la dirección de Pocho Rospigliosi. En esa ovación. ¿Quién hizo el primer gol de Perú? ¿Te acuerdas? Centro con izquierda de Juan Carlos Olitas. Barbadío. Cabezazo de Jerónimo, patrullo de Barbadío. Jerónimo Barbadío, que después se va, fue ídolo de México, pero después se va a Italia. Cuando en Italia solamente se participan tres jugadores extranjeros por equipo. Jerónimo Barbadío está en el día telefónico. No sé si sigue ahí en Udine, pero Jerónimo, bienvenido a tu país, intervenido a Perú, a Puerta, ha sido un gran partido y una gran posibilidad. ¿Cómo estás? Bueno, profesor, muy buenos días a todos. ¿Cómo se? No, que estamos esperando el momento tráfico del Perú para la participación. Hemos visto muchas veces nuevamente ese gol de cabeza que le marcas a Sape en el partido frente a Colombia porque fue la última vez que le ganamos a Colombia en Lima en eliminatorias y de ahí coincidentemente no se presenta esa oportunidad. Hoy podría ser la excepción, Jerónimo. ¿Cómo lo vives tú y cómo viven los peruanos de repente en Italia ante esta posibilidad de volver a un Mundial? Bueno, yo creo que la posibilidad que tiene Perú en estos momentos es grande. No obstante, la partida va a ser muy difícil porque ante ellos, la selección Colombia, que juega la eliminatoria para la Mundial, yo creo que cualquiera de los dos equipos tiene la potencia para poder ir al Mundial. Pero, sin embargo, Perú debe aprovechar el momento que está viviendo porque Perú tiene varias partidas consecutivas que ha ganado. Y cuando un equipo sale de menos al más, como ha salido el Perú, yo creo que es una óptima partida. Te preguntaba, Jerónimo, si ha seguido la campaña en su totalidad o en su mayoría y si es así, ¿qué te gusta de este equipo de Ricardo Gareca? ¿Qué individualidades o qué es lo que más rescatas de Perú? Bueno, Perú ha formado ahora último un conjunto de buenos jugadores, tanto jugadores jóvenes como jugadores peruanos, como Guerrero, ¿no? De lo cual es un gran grupo y tú sabes que en una selección donde hay el grupo hay un equipo importante para poder lotar y jugarse todos los jugadores con las mejores cartas en el campo. Bueno, vaya que es importante, Jerónimo. Y de verdad que es bueno disfrutar, es bueno recordar que los chicos te conozcan también, pero también es bueno que volvamos a ese primer plano futbolístico, volver a ser parte de la fiesta, ¿no? Va a ser muy difícil este partido. Siempre fue difícil Colombia, pero ¿tú te animas, por ejemplo, a asegurar que clasificamos al Mundial esta tarde frente a Colombia? Bueno, yo te digo sinceramente y sigo con la opinión mía, que Perú tiene todas las posibilidades para poder clasificar y yo creo que se puede clasificar tranquilamente, porque juega en casa y juega contra una selección colombiana que no está jugando bien. Entonces tiene todas las posibilidades para poder clasificar y ir al Mundial. Ya aquí en el 82 que no vamos a un Mundial que fue el último Mundial que tuve la suerte de jugarlo, ¿no? Y después me vine a dejarlo. Correcto. ¿Tienes planeado venir al Perú? No sé si antes del fin de año o ahora con la algarabía del fútbol. De repente tienes programada alguna visita a nuestro país, Jerónimo. Bueno, por el momento aquí de año no, porque casualmente ahorita en este momento estoy viajando al fútbol mexicano porque tengo que ver, por el intermedio de mi labor, que hago el representante del procurador del jugador y entonces voy a México a tratar con diversas equipos. Y yo en México he dejado mucha historia, ¿no? Conforme lo he dejado en Italia estoy trabajando con el fútbol mexicano. ¿Dónde y con quién vas a ver el partido? Porque acá van a ser a las 6 y 30 de la tarde y ya van a estar de madrugada, imagino, Jerónimo. Sí, yo estoy en el jefe, ¿no? A las 1 y media que juega el Perú, lo veo en dieta, ¿no? Pero yo en el jefe, lo que llevo en la partida a esta hora, estoy en casa. Es lo único, es lo único que uno puede ver, lo veo con diversos, dos, tres años que están en la partida del fútbol mexicano. Correcto, Jerónimo. Siempre va a ser un placer conversar contigo. Yo sí grité tus goles, yo me emocioné mucho con ese gol a Colombia. El gol en Buenos Aires al Pato Fiol. El gol, lamentablemente nos quedamos por muy poco, pero vaya que siempre hemos soñado con que aparezcan nuevos Barbaríos, nuevos Uribe, nuevos Velázquez. Me parece que esta es la gran ocasión para que las nuevas generaciones puedan también ya hablar de Perú en un mundial, de tener su álbum con figuritas de jugadores peruanos y de alentar en un mundial a una selección no ajena, sino a nuestro propio equipo, ¿no es cierto? Tus palabras, me despediría Jerónimo para todo el Perú que te escucha. Bueno, yo creo que la selección peruana tiene muy buenos jugadores. Yo te puedo decir, el nuevo Barbaríos puede ser Carrillo. Es un jugador veloz, es una oficinabilidad. Cruzcapa y se entró bien y aprovechar solamente el momento que está viviendo en ese momento. Yo creo que para lograr ser un buen jugador y este profesionalismo que es un jugador que puede ganar en testigo. ¿Qué es lo que quiere ser? Quiere jugar el fútbol. Para jugar el fútbol se necesita tanto sacrificio y profesionalismo para poder lograr el objetivo de cada jugador que vemos. Yo quiero jugar en la selección, jugar en la selección por mi cualidad técnica, por mi capacidad física, por el profesionalismo que yo he logrado para poder jugar en la selección. Si yo quiero jugar en el Mundial, hoy que tenemos la posibilidad de todos los peruanos de poder ir a otro Mundial que es en Rusia, yo creo que tantos jugadores jóvenes y antes de experiencia serán satisfechos de ir al Mundial. Un abrazo a la distancia Jerónimo y arriba Perú como siempre. Por supuesto, arriba Perú, para todos los peruanos, arriba Perú como se dice el carajo. Totalmente, totalmente Jerónimo, tienes toda la autoridad para decirlo. Jerónimo, Patrulla Barbarío, Jerry Barbarío, como usted mejor lo recuerde, como a usted mejor le gusta llamarlo. Patrulla era por una serie en los 70, me decía mi papá, Patrulla Juvenil, donde eran unos moriditos con el África Luz. Así es, y Patrulla estaba justamente en la moda, ¿no? Claro. Perú como me tienen... Perú como me tienen una cosita nomás, lo ha mencionado a Carrillo. Sí, claro. Y si hacemos una analogía entre lo que hacía Patrulla Barbarío y lo que hace Carrillo, probablemente nos encontremos con la misma franja, la banda derecha, porque Patrulla Barbarío era puntero derecho. Era puntero, pero tenía más gol. Patrulla te hacía mejor la diagonal, y siempre Patrulla parecía... Patrulla era el puntero que te abría la cancha, se cerraba en diagonal y gol. Te voy a poner la derecha ya, porque ya colgó a Patrulla. ¿Patrulla o Muñante en esa posición? Me quedo con Patrulla, porque tenía más gol. ¿Tú, José? Lo hizo Muñante, ¿no? Claro, claro, el puntero, el Muñante, rapidísimo. Mira, yo prefiero hoy reservarme esa opinión. Quiero dejarnos libres a Carrillo, que estén libres como el viento y todo ese andar y el derecho lo conquiste, ¿no? Lo que hablábamos antes, la presencia de Carrillo en este partido, y lo reclamamos contra Argentina, pero hoy, olvidémonos de Argentina, hoy contra Colombia, va a ser importantísimo por varios motivos. Entonces, primero, saben que es un puntero rápido, veloz, con mucha cinta. ¿Tú crees que el marcador va a subir? Fabra. No va a subir. Exacto. Y la presencia de Paolo por el centro tampoco va a permitirlo. O sea, vas a tener una Colombia que dice querer proponer aquí en Perú y salir a ganar. No, está replegada. Pero con un equipo peruano con su delantero. Eso quería llegar, ¿no? Hay similitudes futbolísticas en el fútbol de Colombia y Perú, de repente con algunas diferencias. Pero, ¿cómo creen ustedes que se va a presentar desde el inicio del partido y conforme vayan pasando los minutos solamente cambiando? Mire, este partido, por todo lo que se juega, por cómo viene Colombia, porque la clasificación no tenía en sus manos, por todo lo que juega Perú después de 35 años, se va a jugar en todo el potencial físico, táctico, técnico, psicológico. De tal forma que el partido va a ser intenso. Yo no creo que va a haber riqueza técnica. Va a haber intensidad. Mucha intensidad. Mucha presión. Tú tienes la pelota, tú eres Colombia y te voy a quitar a muerte. Yo tengo la pelota, tú me vas a quitar a muerte. ¿No es cierto? La pregunta es, ¿en qué escenario de la cancha va a ser esa intensidad, ese rigor de ambos equipos? Porque Colombia también se juega a la vida. Claro. Y entonces, contrapesando, uno dice, hay 33 millones de peruanos que abrigan una fe y una esperanza de clasificar. Hay una energía positiva para la selección. Pero acuérdense que hay cerca de 50 millones de colombianos que también están esperando lo mismo, que también están sintiendo lo mismo, están transmitiendo lo mismo. Es muy cierto. Tenemos jugadores, para cerrarnos más la idea, jugadores peruanos iguales que los colombianos, o quizá individualmente los colombianos en el balance, no superen. O sea, por eso digo, para mí este partido es muy complicado. Por todo lo que se va, porque ambos se juegan a ganar o morir, metafóricamente hablando. Este es un tablero de ajedrez, donde cada jugada que tú hagas, la tienes que tener acá, pensadita. No puedes cometer errores. Este es un partido donde tú no puedes cometer errores. Son dos fuerzas muy compactas, similares, con igual casi potencial. Y dos técnicos argentinos, ¿no? Y el que comete el mínimo error, puede sacar provecho. Pero a pesar de eso, yo sí esta vez estoy convencido que el equipo peruano va a ganar. Y estoy convencido que con ese triunfo, Perú va a clasificar. Porque ojo, te dicen, no, pero tienen que hacer otros resultados. Esos otros resultados también se van a dar favorables a Perú. Ítalo, ¿qué cambió? Porque cuando estábamos en Radio Nacional planteaba que Argentina era el gran favorito y que Perú perdía. ¿Qué cambió de ese partido ahora? Que tienes la convicción de que Perú va a ganar ese partido. No, yo siempre dije que Perú ganaba. ¿Ah, sí? Ya te puso en cancha, ahorita lo que dije. No, no, no. Yo siempre dije que Perú... ¿Ganaba? ¿En Argentina? No, en Argentina. En Argentina, claro. Que no perdía, dice. Ah, que no perdía. Que no perdía porque sacaba el empate o que podía ganar. Mira que pudo haber ganado en el minuto final. Sí. Se pudo haber dado. Pero que no perdía si yo estaba seguro. Bueno, lo que mencionabas es verdad. Hay una serie de posibilidades y números que te pueden decir. Perú ganando incluso solamente puede ir al repechaje. O sea, lo peor que le puede pasar es ir al repechaje. Pero también, según los resultados y según el score, podría ser hasta cabeza de sedes en el próximo mundial. Claro. Entonces, hay situaciones que ya son ajenas a nosotros que se podrían dar. Ojo, que ni ganando, si se vieran otros resultados, estamos tan seguros tampoco, ¿eh? No, no. En el peor de los capos. En el repechaje sí. O sea, ganaríamos repechaje. Claro. O sea, sería el peor del panorama. Es como Uruguay. Bueno, Uruguay ya está casi dentro. Y lo peor que podría pasar a Uruguay, con resultados que ya son hasta casi extremos, es que vaya a repechaje. Pero yo, por ejemplo, creo que Brasil sí le va a ganar a Chile. No sé si lo va a golear, pero Brasil sí le va a ganar a Chile. Ojo, que en ese resultado... Yo creo que Venezuela lo va a complicar a Paraguay. Si le va a ganar. No sé si le va a ganar. Si le va a ganar. El grupo venezolano anda bastante bien en estos últimos partidos. Pasa algo de lo que está pasando con Perú. Es una Venezuela con gente joven que está trabajando a futuro. Y su futuro está aquí en la esquina. La próxima eliminatoria, cuidado con Venezuela. Uruguay sí le va a ganar a... Un arquero de 17 años que parece un hombre de 37. Que tapa todo. Tiene arquero para 20 años. En Argentina agarró de todo ese muchacho. Yo sí creo, Ítalo, que Chile no tiene posibilidades de éxito. Porque entiendo que no lo convocaron a Díaz, que era prácticamente uno de los tres volantes... Muy criticada esa convocatoria de Pichy, ¿no? Vidal no va a estar en este partido. Ya son dos de los titulares. Y entiendo que... Hasta tres, porque Aranguiz tampoco. Aranguiz tampoco está. ¿Te confirmó? No está. Entonces, ese tridente, que era el corazón que te manejaba la mitad de la cancha y que gestaba la jugada, que te quitaba y te marcaba el equilibrio, no va a estar. Para mí Chile llega partido, futbolísticamente hablando. Y eso no le ayuda. Si el Chile, aún jugando mal, estaría con sus 11 jugadores competitivos aptos, yo creo que podría pelearle a Brasil. Pero en esta circunstancia, francamente, lo veo muy complicado. Pero volviendo a la alineación peruana que hemos estado revisando, que ya está confirmada. Esa es la alineación que se sabe en memoria. Como la del 81. Uno dice la alineación de Gareca y este la sabe en memoria. Y que abriga esperanza, ¿no? Claro. No, no hacer cambios. No te hago algo que tú dices por la derecha. Corzo a vínculo. Luego son buenos, como para tirar una moneda al aire. Pero para un partido contra Colombia necesitamos mejor marca. Y creo que ese es un fuerte que lo maneja mejor Corzo. Y con un Corzo que en el juego aéreo, pelota detenida, puede ir al cabezazo, a pesar de no tener la estatura para ser jugador que va al cabezazo. Pero va bien. Tiene juego aéreo y tiene muchos goles con cabeza. Aquí están la Vida Real, José Espinoza, Roberto Segarra, Martín Fernández, Efraín Trelle. Va a estar el Cholo Trelle. Va a estar también Miguel Portanova. Miguel Portanova. ¿Qué equipo de lujo el que tiene entonces el plantel de Radio Nacional de Perú? ¿A partir de qué hora empieza la transmisión? Porque a partir de seis y media. Seis y media. A partir de las cinco de la tarde vamos a estar ya con, desde este momento vamos a estar con despachos, una transmisión que la vamos a hacer llegar a nivel nacional, porque se escucha en todo el país. Exacto. Se escucha desde Tumbes hasta Tacna, de sur a norte. Y desde el oriente hasta las doscientas millas, hasta los tejerreyes nos van a escuchar. Correcto. Donde llega el viento, llega Radio Nacional. Perfecto. José Pedroza, tu score finalmente. En lo más hondo de mi corazón habría un triunfo peruano, pero pienso que va a ocurrir un empate. Ok. Está bastante objetivo. Tu score, ¿viste lo que necesitas un triunfo peruano? El score, difícil darlo. Difícil decir, ganamos tres a uno, dos a uno, dos a uno, pero de lo que sí estoy convencido, que hoy gana Perú. Y que después de las ocho y cuarto, así, vamos a celebrar. Perfecto. Se lo veremos entonces. Cita, lo olvidará el José Estinos, entonces, del equipo de Radio Nacional del Perú, que hoy estará transmitiendo a nivel nacional el encuentro ante Colombia. Nosotros vamos a seguir con más información, pero tenemos información en vivo, me parece, María Jesús. Así es, Robert. Gracias.